Es este festival de la Catrina, en donde la Dirección de Cultura, el BIF Municipal y la Dirección de Turismo, de manera conjunta con la sociedad civil, a través de los comerciantes del Centro Histórico, los comerciantes del Meclama, Fueguer Herrera y Canirac, estamos presentes para hacer ese evento. Va a haber concurso de altares, con todas las características de la tradición mexicana, concurso de catrinos, el escenario va a ser un altares principal, que va a estar dedicado a José José, por su reciente muerte, y va a ser una fiesta 100% familiar para que a alguien le planea la independencia el sábado a partir de las 5 de la tarde, ahí los esperamos.